Hola Sé que me llevo buscando ya hace un par de horas También sé que tienes evo pero no te devora Y yo a ti quiero devorarte parte por parte Dime si vas a dejarte Que en los labios quiero besarte Y en la cama arroparte Dime baby Si ya tienes a alguien a tu lado Porque tú mis labios no has probado Seré la nena que siempre andé buscando Dime por qué baby Todavía no nos hemos montado Si hacemos perfecta la combinación Tú vestía de Dolce, yo de Louis Vuitton Tú vestía de Dolce, yo de Louis Vuitton No sé contigo qué me sucede Lleva puesto su perfume, boh Y quiero ser solo yo el que hace de a ti Tal vez es una propuesta indecente Quiero que abras la mente Y te des cuenta lo que sientes Por mí sabes que no es problema influyente Quiero que tú abras la mente Y besarte delante de la gente Por mí sabes que me deshago del bobo que tienes Dile que conmigo tú siempre te vienes Nos vemos todos los días de los weekend Y dime, baby, si ya tienes a alguien a tu lado Porque tú mis labios no has probado Seré la nena que siempre andé buscando Dime por qué baby Y todavía no nos hemos montado Si hacemos perfecta la combinación Tú vestía de Dolce, yo de Louis Vuitton Oye, 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 para eso, para eso Dice Y el par encendío Tú quieres lío Yo sé que te miran siempre Pero ese culo es mío Y a las diez yo te paso a recoger Calentamos en el party Luego vamos pa'l hotel Y este de dos colores De botella tres de cien Que hoy hacemos un proyecto Y quítate tu amiga también Porque esta noche se sale Tu amiga también está rica Pero es que tú te sales Estoy esperando a que termine el show Para hacerte de todo Pide lo que quiera Le avisa que explotea Ese culo lo maneja cabrón Y yo quiero que en medio de la puta me lo choque Yeah, 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 yeah Olimpo Music Dímelo a otro Manuel Pérez, baby Tu montaña de baby Y aquí tenemos el poder Y aquí tenemos el poder Y aquí tenemos el poder Gracias.